Ahora más intensivo, ahora más progresivo Cuando la calidad se informa, la clase se demuestra Repito, la clase se demuestra Ahora más intensivo, ahora más intensivo Ahora más intensivo, ahora más intensivo Ahora más intensivo, ahora más intensivo Cuando tú ya sabías, siempre querías La pasión del pueblo, la Tecnocundia En este documental que estamos preparando Con Generación Musical RSH Internacional Desde Madrid, España Cuando tú ya sabías, siempre querías ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? Tú quisieras verte siempre, cuando te amo ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño, Dios? Tú quisieras verte siempre, cuando te amo La pasión, ya está sin paz Estoy con mucho cariño Para todo el Perú Te canta Desde Lutera Manga La ciudad bonita Está mezclando Está mezclando DJ Cabrito Mix DJ Cabrito Mix DJ Cabrito Mix Cabrito Mix Cabrito Mix Para yo quiero el mundo Si pierdo el alma Para yo quiero el alma Si tú no me amas Para yo quiero todo lo que yo tengo Si no tengo un amor Mejor me muero ¿Cuántos días sabías Que te querías Desde hace mucho tiempo Y sin conocer Y yo sé que si llegaste Fue porque me Te conecté en mis sueños Antes de verte Y como te quiero Y como te quiero Como te extraño Como quisiera de ser de siempre Cuarto te amo Como te quiero Como te extraño Como quisiera de ser de siempre Cuarto te amo Que son dos displays Dos DJs DJ Ivan DJ DJ Cabrito Muy bien Espérenlo muy pronto Este documental Que estamos preparando Con todo el cariño Para todos ustedes Oye lo, óye lo Como te extraño